Nuestro objetivo con la digitalización es muy humano y no necesariamente tan tecnológico. Tenemos que estar a la altura de lo que el mercado demanda y el mercado nuestro ya no es el mercado peruano, es el mercado global. La minería peruana particularmente hoy día está en un estadio acelerado de digitalización. Nosotros hemos estado muy cerca de la industria minera y hemos visto un cambio importante en los últimos años. El reto más grande hoy día está en que nosotros, los proveedores, los aliados de la industria, seamos capaces de atender esas demandas a la velocidad que la industria está demandando. Todo el mundo quiere subirse al carro de la autonomía, entonces tú tienes que estar preparado para ello. La autonomía se va a dar tarde o temprano en las operaciones mineras del Perú. Hoy día, por ejemplo, de las 12 operaciones mineras, te acabo de contar que una de ellas está full autonomía. Las otras 11 están conversando con nosotros, tienen mucho interés. Tres de ellas, siete, una conversación más cercana. Entonces la estrategia de negocio ha cambiado un poco. Nuestra estrategia tiene tres secciones. Primero, la parte cultural, importante porque si no desarrollas primero la parte cultural, el ADN, es difícil después poder implementar soluciones y que sean exitosas. La segunda sección de esta estrategia que tenemos es performance, es performar, ya son indicadores de gestión que nos permitan obtener resultados. Y la tercera, que tal vez es la más bonita, es la sección, es la dimensión de ideas y proyectos que nosotros decimos nunca dejen de soñar. El sector minero y de construcción, pero el minero principalmente, impulsa mucho la economía del país. Y en este sentido, empresas mineras o de construcción que adopten tempranamente la transformación digital, ya como parte de su ADN, resulta siendo muy atractiva para todos los colaboradores del equipo de TI. La minería peruana particularmente hoy día está en un estadio acelerado de digitalización. Cuando decimos digitalización de las operaciones, lo que está pasando es que lo que tradicionalmente se hacía en el mundo físico, mover maquinaria, trasladar tierra, que se hacía mucho con componentes manuales, mecánicos, electrónicos, ahora se está digitalizando. Entonces, ese proceso lo que está generando es que haya una fusión de dos mundos, el mundo de las operaciones tecnológicas y de la información. La razón de ser de toda la digitalización que hacemos está muy enfocada en el cliente, en que el cliente sienta que con estas soluciones que nosotros les damos están haciendo las cosas más eficientes. Lo que queremos es que el cliente finalmente pueda irse a su casa más temprano, pueda tener una vida más simple y hacia eso apuntamos. Nuestro objetivo con la digitalización es muy humano y no necesariamente tan tecnológico. La autonomía es un tema que ha demandado mucha investigación, mucho desarrollo. Caterpillar tiene décadas invirtiendo en este proceso y es por eso que hace más o menos ocho años empezaron los primeros proyectos en Australia y eso ha ido decantando y hoy día ya tenemos más de 500 camiones corriendo de manera autónoma en diferentes países, Australia, Canadá, un poco Brasil y hoy día Perú. Perú está dentro de este circuito especial. El sector B2B es un sector en el cual los componentes principales son la mano de obra, procesos de manufactura y producción y uso intensivo de maquinaria. Para estas empresas tenemos dos frentes, el modernizar sus procesos actuales, por ejemplo todo lo que es financiero contable, adoptando ya nuevas y buenas prácticas a nivel global. También mejorando sus procesos de planificación de la producción, tener una gestión inteligente de la producción. También una gestión inteligente del mantenimiento, por ejemplo, no tienen un uso intensivo de maquinaria. Entonces eso es clave para poder reducir costos. El día de hoy la tecnología es un commodity. Lo difícil es justamente la gestión del cambio. Es cómo mover a las personas, cómo hacer ese quiebre a veces en procesos muy tradicionales y empezar a digitalizarlos. Nosotros estamos construyendo una capacidad para desarrollar corporate venturing o innovación abierta, si quieres ver un concepto más amplio. Lo que pretendemos es acelerar la búsqueda de esas soluciones que necesitamos para resolver los problemas mineros a través de la innovación abierta. Y eso implica que nosotros seamos capaces de encontrar las soluciones de manera asertiva y en un tiempo razonable, a un costo razonable, que hoy día no podemos hacer. Están explorando la innovación abierta para poder resolver necesidades puntuales de su industria, problemas de su industria. El impacto sí se genera en sus productos y servicios. ¿Por qué? Porque directamente tú respondes a una exigencia de algún cliente o del mercado y respondes de una manera rápida, creativa, diferente, para poder resolver un problema específico y también cumplir con tus objetivos de negocio. Fer nació como nuestro chatbot hace un poco más de cinco años. Pero un día dijimos, oye, ¿por qué no sacamos a Fer del mundo digital y lo traemos al mundo real? Tener un personaje que nos permita conectar mejor con nuestra audiencia. Y ese es el propósito de Fer. Entonces Fer lo llamamos eventos, participa en campañas y se ha convertido en un embajador de nuestra digitalización. Tenemos que estar a la altura, tenemos que estar a la altura de lo que el mercado demanda. Y el mercado nuestro ya no es el mercado peruano, es el mercado global. Entonces tenemos que estar a la altura salarial, mental, estructural, de proyectos en todo. La visión, por ejemplo, que tenemos con nuestra gente hoy en día, la que tenemos dentro de la minería, nosotros queremos ser el mejor dealer de minería del mundo. Ya no nos interesa de la región, de la zona, no, del mundo. Y para eso hay que cambiar mentalidad, hay que enfocarse en la gente. Desde jóvenes hay que inyectarles esa pasión. Gracias.